La misión de ESPN Deportes es permitir a los fanáticos latinos a vivir una experiencia apasionante cuando escuchen sus deportes favoritos, en cualquier hora y en cualquier lugar. Por eso nos vamos a ir hasta el Estadio del Málaga para ver cómo un papá le enseña a su hijo a vivir el deporte rey, que es el fútbol soccer. Hay días que un partido de fútbol puede convertirse en algo único y especial. En algo que una de por vida a un padre y a su hijo. Porque la primera vez siempre está llena de interrogantes, de dudas, de inquietudes. Pero para eso está papá, para indicar el camino más correcto. Porque sí, esto es un partido de fútbol. Y en él la gente grita. Y hace gestos que nuestro peque no termina de comprender. Chupete la boca y al fútbol. Pero volvamos a esa primera vez. Porque el peque parecía no entender nada. Y en cambio papá conocía lo que significa sufrir por los colores de su málaga. Y es que a veces los papeles intercambian. Porque si un padre está irritado, tenso y no entiende lo que sucede, ahí surge su hijo para consolarlo. Y darle un mensaje de ánimo. Una buena palabra que genere la sonrisa cómplice entre ambos. Nuestro peque acaba de llegar a esa fase, digamos, fusión con el ambiente. Él a su ritmo. Con papá llevando la batuta siempre por delante. Fase que desencadenaría en... ¿Cómo celebrar un gol? Pues así. Chupete fuera. Y ese gritito que le hace sentir más próximo a papá. Más hombre. Como ya tenía experiencia, la celebración del segundo gol mejoró aún más al primero. Nuestro peque sentiera a Rosareda a sus pies. Fuera, chupete. Y abajo, abajo él, papá. Que le había llevado a eso que llaman fútbol. Y que le deja con esta cara de alucinado. Papá también enseña a su hijo a cantar y liberar tensiones. Pero este final estaba destinado a ser la primera vez más feliz del mundo. Ahí estaban padre e hijo, unidos bajo un mismo signo, el fútbol. Compartiendo cariño, ilusión y complicidad. Aunque a papá se le olvidara contar cómo celebrar el pitido final. Ellos estaban ahí, juntos. En medio de toda esta locura. Coreando al héroe de la noche. Tuza, sin saber ni ellos mismos que los verdaderos héroes eran un padre y un hijo, unidos como nunca por el fútbol. Gracias a Canal Más por este video. Y bueno, pues ahí quedó la muestra de cómo un papá es la influencia para permitir a sus hijos apoyar a los equipos. Bueno, pues el único recomendación que les doy yo es que le digan que le vayan al Cruz Azul. Por favor, díganles, obliguenles, impóngales la marca del Cruz Azul. Nos vamos con esto que dice Bye.